Hola que tal de nuevo amigos de Android Series Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les traigo una aplicación para los amantes de la buena radio Una aplicación que podemos conseguir directamente en el Play Store de Google Que se llama World Radio FM Y que es una aplicación muy sencilla de usar Y que nos va a dar acceso vía internet a las mejores emisoras de radio A nivel mundial, o sea de todo el mundo La aplicación es esta que tengo aquí Y como veis es la más sencilla Se llama World Radio FM Y en un principio cuando lo abramos nos van a salir Como una previa de las mejores emisoras del mundo Una lista de unas 10 o 20 emisoras de las mejores del mundo ¿Qué es lo que tiene de bueno esta aplicación? Pues bueno, lo que tiene de bueno esta aplicación es que Aparte de tener estas emisoras disponibles Top 40 pop hits, Europa Plus, Epic Trance, Rock FM, Fox News Las mejores emisoras de todo el mundo Costa del Mar, Deep House, etc. Hay emisoras para dar y tomar Vamos aquí para los amantes de la buena música Y por categorías ¿Qué se puede decir de esta aplicación? Pues mire, clicando aquí vamos a tener acceso a la búsqueda Donde vamos a poder hacer una búsqueda de la emisora que nosotros estemos O sea, deseamos escuchar Si estamos buscando alguna en concreto Por ejemplo, podemos hacer un filtro Simplemente por país Esperamos a que se cargue la aplicación Y nos vamos al país que queramos filtrar Y simplemente con clicar en Spain, por ejemplo Ya se habría hecho el filtro Ahora simplemente iríamos para atrás Y aquí se nos van a filtrar las emisoras Que sean directamente en español Como veis Aquí mismo ya nos van a salir solo emisoras en español Europa FM y Puzcoa Hola FM, Radio CLM Global House, Absolute Vintage Radio Pero son todos emisoras La cadena SER, RAC1 Son todos emisoras españolas Porque hemos hecho el filtro desde Search Si no queremos hacer ningún filtro Simplemente Anulamos el filtro Nos vamos a A ver si se carga Nos vamos a Alt Y volvemos hacia atrás Y ya el filtro está anulado Y volvemos a lo que teníamos antes Ya os digo que es una aplicación Que funciona muy bien A ser Radio en Streaming Gasta datos Lógicamente Podemos hacerlo vía Wi-Fi O vía plan de datos Pero no suele gastar muchos datos Las emisoras de radio ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos interesante? Desde Settings podemos logrearnos Para que la aplicación siempre conozca nuestra cuenta Y tenerla tal y como nos gusta a nosotros ¿Qué más podemos hacer? Una de las cosas más interesantes ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner a cualquier emisora Por ejemplo Voy a poner esta Cuando accedemos a una emisora La propia emisora ya se va a cargar directamente Esta como veis aquí arriba Tiene 16 likes Es una emisora Por las letras parece rusa O polaca O vete tú a saber de dónde es Pero bueno Vamos a esperar que se cargue Como siempre Dependiendo de la conexión a internet Y ya está sonando No lo subo más No vaya a ser que Google Van el vídeo Pues bien Una de las cosas que tiene buena es que Podemos grabar la emisión de radio O grabar la emisión de radio O grabar una canción en concreto Que nos guste Simplemente clicando en ese botoncito Voy a dejar un tiempecito Y ahora Para parar la grabación Le damos al Stop Si nos vamos hacia atrás Y desplazamos Nos vamos a Recordings Y ahí estarán nuestras grabaciones Como veis Aquí está nuestra grabación La voy a borrar Ya que no me interesa Era solo para hacer una prueba Y como veis Esto es una de las funcionalidades Más buenas que tiene Esta aplicación En la que con un simple filtro Vamos a poder escuchar Las radios de todo el mundo Radios de China Radios de Andorra Radios de Japón Radios de Estados Unidos Y bueno Es una aplicación esencial Para todo aquel Que le guste escuchar Las radios de manera online Así que ya sabéis Si queréis Tener acceso a la descarga De la aplicación Recordad de clicar aquí En la tarjetita Donde pone la I de información Que se os va a desplegar Una tarjetita de Youtube Donde os va a llevar Al post original Escrito en Android 6 Donde vais a poder encontrar Más detalles Acerca de esta Sensacional radio Mundial A través de internet World Radio FM Y además vais a poder encontrar El enlace de descarga De la aplicación